El integrante del Tribunal Ambiental, Michael Handke, es el encargado de la redacción del fallo que resolverá en definitiva la reclamación de ambientalistas que se oponen a las tronaduras en la mina invierno. El tribunal dejó la causa en acuerdo por lo que se espera en cualquier momento conocer su resolución. Pero esto en nada alivia el escenario actual para la empresa minera que, por una medida cautelar dictada a la espera del fallo, está impedida de hacer tronaduras a más de 100 metros de profundidad sobre el nivel del mar. El presidente del directorio de mina invierno, Marcos Vigi, distribuyó una carta en la que explica las consecuencias de esta medida para la empresa y ratifica que están obligados a cerrar sus faenas. Menciona que la compañía aporta más de mil empleos directos e indirectos, que el 90% es mano de obra local y que se suman más de 37 pequeñas empresas contratistas que les otorgan servicios.